El Fondo de Estímulo a la Creación Cultural y Artística ha logrado hacer realidad el sueño de decenas de jóvenes dominicanos. En su tercer año de implementación, el programa continuó facilitando asistencia financiera a jóvenes artistas y creadores de la República Dominicana para participar en programas nacionales e internacionales de formación académica con el fin de fortalecer su perfil profesional y proyectar su talento. Para ello, el Ministerio de Cultura ha dispuesto una partida de 20 millones de pesos anuales. De esta cifra, se desembolsaron 13 millones 672 mil 244 pesos con 32 centavos para las solicitudes aprobadas desde febrero hasta diciembre del 2019. De los beneficiarios durante este ciclo, un 34% corresponde a jóvenes de 26 a 35 años, un 30% a personas de 15 a 25 años y un 26% para favorecidos de entre 36 a 45 años. El 10% restante corresponde a personas de entre 46 y 55 años. Durante este último período de implementación, el Comité Evaluador examinó 143 solicitudes, de las cuales 100 fueron favorecidas. Entre los 10 beneficiados en este período, el 50% de las solicitudes aprobadas corresponde a mujeres y el resto 50% a hombres. El 37% de las solicitudes aprobadas corresponde al dominio cultural de la música. Un 28% pertenece a las artes escénicas, mientras que el 13% se atribuye a patrimonio. Un 8% corresponde a las artes plásticas, mientras que otro 8% pertenece a las artes literarias. Un 4% es atribuido a las artes visuales, mientras que el 2% restante recayó en la gestión cultural. De las solicitudes aprobadas por el Comité Evaluador, el 69% corresponde a eventos internacionales y el 31% a programas locales. Con la implementación de este programa de apoyo, el Ministerio de Cultura busca dar respuesta a la necesidad de atender a frecuentes solicitudes de subvenciones para oportunidades formativas, tanto en eventos nacionales como internacionales. El Fondo de Estímulo a la Creación Cultural y Artística, creado en agosto del 2017, se ha convertido en uno de los programas más importantes para el fomento de las artes en República Dominicana. Y los resultados que hemos visto y los testimonios que aquí se han presentado justifican no solo lo que se ha hecho hasta ahora, sino la ampliación que tendrá el programa a partir de esta presentación.